Un trailer de la empresa Leche Lala terminó volcado sobre la carretera Tuzlachico-Tapachula, frente al rancho La Escondida. Alrededor de las 3 de 30 horas se reportó que un trailer cargado con productos se dirigía a las instalaciones de la empresa, que se ubica a 800 metros de donde se registró el accidente. Se presume que el exceso de velocidad en que era conducido el pesado camión, el chofer perdió el control del volante en la curva y se volcó, por fortuna no hay personas lesionadas. Elementos del cuerpo de bomberos arribaron al lugar, quienes desconectaron los cables de la batería ya que hubo derrame de combustible y así evitar algún incendio debido a las altas temperaturas que se registran en la ciudad de Tapachula. Las autoridades de tránsito del estado, seguridad pública, estatal y municipal acordaron el área para evitar otro accidente. Así que, si nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo. Lero aquí, la vía de la planta de la planta de la planta de la planta, se rompió el ritmo en el modo de despedir. Un Splatoon 2 un 2018 Un aeropuerto que nos extinctionó en el área de la planta 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 de la planta. ¡Gracias!